Este evento me pareció espectacular porque aquí yo pude dar a conocer todas las problemáticas que existen en mi entorno en el que yo convivo todos los días con mis compañeros en el colegio y me parece muy bueno ya que todos mis compañeros pueden en sí dar las problemáticas que también tienen dar a conocer y tener puntos de vista de cuál es en sí el problema y así dar soluciones y erradicar el problema desde la raíz. Todos los jóvenes de los diferentes sectores damos nuestra opinión sobre lo que buscamos y lo que queremos que se haga para erradicar cierto tipo de cosas. Me gustó esta charla porque fue muy creativa, nos hicieron hacer muchas cosas creativas, fue muy entretenido. También escuché de algunos temas sobre el embarazo en adolescentes, la maternidad de los adolescentes, el consumo de drogas, que es muy bueno que nos informes sobre esto, ya que pasamos muy desinformados sobre estos temas. ¡Hablas tú, hablo yo! ¡Ahora te toca a ti, sucumbíos! Déjanos tus ideas y propuestas en acuerdonacional.educacion.gov.es ¡Queremos escuchar tu voz! El Gobierno de Todos